Yo he escuchado esta frase de El mito de los seis millones y me vino a la mente con la película que vi. Yo no había visto esta película que al parecer era famosísima, es famosísima, que es la lista de Schindler, que no sé si la has visto. Es una producción hollywoodense al más no poder. Justamente. Y bueno, ¿qué opinión te merece esto del mito de los seis millones? Que bueno, está por demás decir a qué se refiere esta frase. Yo la escuché en la película, justamente los seis millones de judíos que murieron o que le atribuyen, sí, que se los atribuyen a la Alemania nazi, a Hitler específicamente, al holocausto. En la Segunda Guerra Mundial. Pero ligándolo, te vuelvo a hacer como una pregunta que a lo mejor ya te había hecho anteriormente, pero ¿qué tanto tenemos construida una idea de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Específicamente con este tema de los seis millones de judíos que pues que murieron, que quien tal vez para una persona que escucha esto que voy a decir puede ser un ultra ofensivo, pero volvemos a lo mismo. Finalmente, como especie tenemos que avanzar y no no dar por hecho ninguna de las cosas, sino es decir, por eso a mí me encanta la filosofía. Uno de los planteamientos base de la filosofía es la filosofía no te da las respuestas, te da las preguntas y la filosofía busca preguntarse, no busca respuestas, porque finalmente las preguntas son lo que nos da ese avance. Pero, ¿qué opinión te merece esto de que pueda ser falso toda esta cantidad de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis? Hay una canción de Rack, el Rack es un estilo, bueno, estilo por llamarle de alguna manera, se llama rock anticomunista, es los grupos que escuchamos nosotros cuando estamos en ese mundo, y decía seis millones de mentiras, se llamaba esa canción, y yo la escuchaba constantemente. De hecho, me parece que hay un libro por ahí que se llama así. Mira, el tema del holocausto fue una cuestión de una gravedad tan salvaje, o sea, una auténtica mecanización del asesinato, una auténtica industria de la muerte. Fue tan brutal lo que quienes entraron por primera vez en los campos de concentración, lo que se encontraron. De hecho, es muy común los supervivientes que se suicidaron, porque no eran capaces de... El tema fundamental dentro de muchos de los supervivientes es que consideraban que no tenían ningún derecho a estar vivos por encima de todos sus compañeros o familiares que sí habían muerto. Entonces, tenían un sentimiento de culpa tan grande que se suicidaban. O sea, tú imagínate el trauma tan atroz que hay que tener para conseguir escapar de ahí y ahorcarte a los cinco meses. O sea, eso hubo una cantidad de suicidios brutal después del tema del holocausto, ¿no? Entonces, es cierto que fue algo tan dramático, algo tan salvaje, de lo que no había constancia en Europa hasta ese momento, porque sí, Europa ha habido auténticas barbaridades, auténticos crímenes, pero no a una escala tan... no solo masiva, sino de sistematización, de crear un sistema para matar a otros seres humanos. Entonces, claro, insisto, la gente que vio esas cosas se alarmó tanto, entiendo yo, que dijo esto no puede volver a pasar. Y en ese afán se dijeron muchas mentiras, se exageraron otras, se acusó, de hecho, y se llegó a ejecutar a gente que no había hecho nada, que no tenía culpa dentro de todo este sistema de asesinato, que igual era un simple soldado o no sabía nada en su puesto de... Porque se decía mucho que las SS eran una organización criminal y había muchísimos mandos dentro de las SS que no, vamos, ni sabían que existían los campos de concentración que bastante tenían con estar en el frente combatiendo, ¿no? Pero había la... entre los soviéticos, sobre todo, la orden de en cuanto pillasen a un SS, cuatro tiros y a una cuneta, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo... pagaron muchos justos por pecadores, el tema de las cifras, al principio se hablaba de 15 millones, de... Bueno, se llevó mal la cosa, pero es normal que se llevase mal, porque la humanidad nunca se había enfrentado a una cosa tan horrorosa, ¿no? Tan terrible. Entonces, claro, estas fallas, bueno, cagadas, vamos a llamarlo, no sé muy bien cómo llamarlo, no sé muy bien qué palabra utilizar, son muy empleadas por los negacionistas del holocausto para demostrar, entre comillas, que todo es mentira, ¿no? De esto hablo, de hecho, en el último vídeo, el que estoy haciendo para mi canal ahora, a ver si lo subo esta semana. Y es una herramienta mental a fin de justificar las propias creencias. Es como detectar... Yo no sé si te gusta el cine, veo que sí, que tienes ahí corre, forros, corre, detrás de ti. No sé si te gustarán las pelis de abogados, de cuando un abogado siembra la duda razonable en el tribunal, pues ya está. Ya es como que hace dudar al jurado, ya no está la cosa tan clara, le da la vuelta a la tortilla y al final esculpan al acusado. Por mucho que todas las pruebas indicasen que era el culpable, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Tú sí consigues plantar la duda razonable de algo de que... ¿Y por qué exageran esto? ¿Y qué interés tienen en ahorcar a estas personas que no han hecho nada? ¿Y por qué a los rusos, por hacer las mismas barbaridades, no los juzgaron? O sea, es como que ya empiezas a dudar, ¿no? Pero claro, aquí está el tema que tú tienes una voluntad de creer, de creer verdaderamente en algo. Entonces buscas todo lo que refuerce esa creencia. Yo estaba autoconvencido de que los nazis eran buenos y como eran buenos, pues no podían haber asesinado a 6 millones de personas, incluidas mujeres y niños. Vamos, eso implicaría que yo, que me siento fascinado por estas ideologías, por ese ejército, pues también sería un asesino o una persona, ¿no? ¿Cómo podría yo verme a mí mismo al espejo defendiendo algo así? Pues no, inevitablemente el holocausto tiene que ser falso. Es todo un proceso psicológico muy fácil de explicar. No tiene nada que ver con ideologías. Yo es el discurso que intento enseñar. Mira, yo cuando voy a un colegio a hablar, doy por sentado que voy a encontrarme gente que está en proceso de radicalizarse. Y lo primero que digo es, estáos tranquilos, que yo no vengo aquí a deciros que los nazis eran muy malos o que Hitler se comió a 6 millones de judíos. Yo simplemente vengo aquí a contar mi experiencia y la ideología la voy a tocar, pero porque es lo que yo viví, pero no es lo más importante. O sea, lo más importante para mí son otras cosas. Cómo pensaba yo, cómo funcionaba mi cabeza, qué era importante para mí, cómo discriminaba esto sí, esto no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la ideología yo rara vez la toco.